Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Como pueden escuchar, está calladito. Apenitas abrieron la tienda, así que antes de que llegue la clientela, vamos a ver qué es lo que tienen aquí el día de hoy. 10 dólares, parece que estas ya las hemos mirado en amarillo y en verde. A ver, esta dice que está rebajada, solamente 13 dólares de 18, marca lisa, un cierre. Bien, una cosmetiquera, pero está bastante grande. 30 dólares por esta seca. A precio original era de 78 dólares. Viene con dos piezas incluida. Qué grandota, casi se me pegó una bolsita. Está bella. Tienen Nasty Madden, brillosita, 30 dólares es lo que están pidiendo por esta. Es así como en un Rolls Gold. Precio original de ella, 78 dólares. Y es así. Solamente con esta agarradera. D.K.N.Y. Aquí en la parte trasera, correa amplia, un solo compartimento y luego este que tiene aquí a la orilla. Y creo que es todo lo que tiene. El precio original de ella era de 178 dólares y está aquí por 45. Cómo la ven? Qué descuentazo. Está preciosa, ¿verdad? Aquí tienen esta, de esta marca Ivy London. Sale en 23 dólares. Compartimento aquí al frente y luego uno grande aquí. Trae otra pieza aquí dentro que es como una crossbody pequeña. Aquí debe de tener la foto de las piezas que son. Sí, vean. Dos en una. Qué bien, ¿verdad? Tiene como el look de una de Jessica Simpson. Qué bella. Esta de aquí con su mariposa. El color me encanta. 10 dólares y creo que también es una de las que va cruzada sobre el cuerpo. Y ahí está una crossbody, pero esa ya la miramos. Así unos días atrás. Es de 30 dólares. Con cadenitas y dos compartimentos. Vean estas pequeñitas. Que son así de 10 dólares. Y estas son veganas. Esta tiene florecitas, cadenita, toda la correa, ¿ok? Y por aquí, ¿dónde están? Ya me perdí. Se me desaparecieron. Les quería enseñar dos más de esas. Pero o ya se las llevaron. O estoy soñando. Creo que aún no ando levantada. 17 dólares por esta de la marca BB. Que trae su correa así hasta la parte de arriba. ¿Será esta? La que miré. Es de 10 dólares también. Igual vegana. Y la cadenita la trae dentro. Ay, Dios mío. Comprobado. Anda dormida. Es lo que pasa. Vean, aquí las tienen en la parte de abajo. Por 10 dólares. También veganas. Esta es así. Y la de atrás es así. Ay, qué bonita. Nada más que esta está aplastadita un poquito aquí. Pero eso se le quita. Y así están de bellas las dos. Tienen esta crossbody. Correa amplia con su nombrecito en toda la correa. Trae su monederito de la marca DKNY. Solamente este compartimento. Sale en 148 original. Y la tienen aquí por 45. ¿Cómo ven? ¿Por qué les encanta esta tienda a tantas personas, mis amigas? Vienen de sus países solamente para venir a comprar aquí. Qué bella, ¿verdad? Ahora, bueno, la dejamos. Tommy Hilfiger. Que viene siendo así. Creo que esta también ya la conocemos. Es de 30 dólares. Tiene un cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Con su tarjetero incluido. Ya saben, 10. Ahorita hay bastante. Kipling. De 24 dólares. Crossbody con su gorilita ahí. Esta tiene la correa así delgadita. Vean esta con su rosota al frente. Qué bonita de la marca Vans. Está súper, pero súper espaciosa. La chau o la bolsa. Esta nos va a salir en... ¿Dónde estás, precio? No le veo el precio por aquí. Creo que no tiene precio, mis amigas. Y esta se puede usar en doble vista. Ven, esta así de adentro. Otra Tommy. Muy hermosa. Esta sale en 22 dólares. Y de esas tienen otras. Vean que están llegando así. Crossbody. La he encontrado en este color rojo. Y también con letritas. Para si no se han dado cuenta que traen Tommy, se den cuenta. Qué bellas, ¿verdad? Cuánta variedad. Igual que la casita que les había enseñado, aquí tienen esta otra. Que es así. Idéntica a la otra. Nada más que en diferente color. Un compartimento... Esperenme. Tengo el dedo atorado. Ok, ya. Sale en 128 dólares. Y el precio de aquí es de... Solamente... 30. Qué hermosa. Y otra aquí. Qué bueno, por fin. Hasta que el señor Tomás se está poniendo las pilas y nos está mandando bolsas. Nos tenía barridos. Estas salen 30 dólares. Un compartimento con sierra, dos a los lados. Toda negra. Esta de la marca náutica sale en 16 dólares. Es toda de tela y esponjadita. Muy bella. Con su correa, como me gustan a mí. Y aquí tienen otra. ¿Es diferente? Sí, esta es lisa. Uno es pebbled leather. 33 dólares. Y el material es así, ¿verdad? Es sling. De Mickey Mouse. Y sale en 15 dólares. Tiene doble compartimento. Este y este. Y su correa sí. Solamente se puede usar aquí. Y esta parece que también es como una de las que se cruzan, ¿verdad? Nada más que no tiene el precio. Kipling pequeñita. Es una mochilita. Sale a 35 dólares. Y ahí tiene su gorilicia colgando. Una de Snoopy. Es de 20 dólares. Y es así. Toda negra de la parte trasera. Una loncherita. De la marca Puma. Con todos los colores bellos ahí. 8 dólares por esta. Que me gusta. Y tienen una guía pequeñita. En 40 dólares. Y es así. Pero les digo, es de la más pequeñita que hay. Vamos a ver zapatitos de niño y niña. A ver qué encontramos, ¿ok? Empezamos aquí con estos adidas de 30 dólares. Bien coloridos. Estos son en tamaño 7. De niño. Sin cinta para que no azoten los chiquillos por traerlas desamarradas. Uy, qué dulce. No gritan. Ay, ay, ay. Vean, unos honguitos. Bien chiquititos. Vean, eso me cabe en la mano. Yo que tengo manos bien chiquitas. Vean. Ay, qué bellos. 18 dólares por estas. Nada más que no dice qué tamaño es. A ver, estos también tienen verde. Mi color favorito. Igual que el amarillo, el negro, el rojo. Todos me gustan. Estos son en tamaño 6. Y son de 30 dólares. Vean esos colorazos. ¿A poco no están divinos? Y luego aquí tienen otros honguitos. En 18 dólares. Así. Estos son en tamaño 6. Qué bonitas. Imagínense las princesitas chancleando con esos Uggs. Otros. En tamaño 7. Por 37 dólares. Estos ya los miramos el otro día. Filas. Con moradito. Tamaño 1 y medio. Y son de 15 dólares. Sketchers. En tamaño 5. De 23 dólares. Estos sí tienen sus cintas ahí. Pero se mira que la tela es transpirable para que no se les caliente el pie. En tamaño 3. Que son sketchers. Y me encantan los que son así de caricaturitas. Vean. De ese monito rojo. ¿Sabe quién será? Pero están rebajados. Eran de 23 y los tienen por solamente 16 dólares. Y ahí les veo el monito para si ustedes lo conocen. Pumas de niña. 25 dólares. En 4 y medio. Colores tan hermosos. Toms en tamaño 4. Que son así. Y estos eran de 12.99. O más bien son. No eran mayita. En rosadito. Son de 8 dólares. Y la marca es esa. Tamaño 4. Zapatitos de Barbie. Vean eso. Edición limitada. Y estos nos salen en 18 dólares. Son así con plateadito aquí al frente. Y así. Estos son en tamaño 1. Son de 10 dólares. Marca Lean Comfort. Y son en tamaño 3. Esto va alrededor del tobillo. Que se va a mirar bien bonito. Y aquí tienen otros. Que también están hermosos. Tamaño 4. Eran de 14. Y los tienen por solamente 10 dólares. Son así. Bien hermosos. En 3.5. De la marca Blowfish. También rebajados de 13. A solamente 9 dólares. Botitas. Que me gustaron. Estas eran de 16. A solamente 11 dólares ya. Y no son botitas. Son Skechers. Pero son zapatos. Que hermosos. Estos son en tamaño 3.5. Americano. Les digo que aquí todos los días. También se puede encontrar algo en descuento. Si no lo encuentran aquí. En otro departamento. Estos también de 15 dólares. Original eran de 25. Y son Steve Madden. Bien hermosos. 23 dólares. Por estos Michael Kors. Que son así. Y aquí algo bien brillosito. A ver qué son. Son en tamaño 4. Y también están rebajados. Estos eran de 20. Y los tienen por solamente 7 dólares. La marca es Night Up. Ando en el departamento de los niños. Y vean lo que les digo. Siempre les he dicho pues lo mismo. Que en el departamento de niñas. Hay muy poca marca. Comparado al departamento de niños. 8 dólares por esta Puma. De la marca Vans. 9 dólares por esta. Aquí tienen de la marca Vulcan. 8 dólares por esta de manga larga. Esta es la delgadita. 5 por esta. Pero porque no es de marca. 6 por esta de la marca NASA. Suétercito de la marca Champion. En 13 dólares. Este trae sus bolsitas. Y su gorrito. 5 por esta. Marca Reebok. Esta nos sale en solamente 8. Nos pasamos esa. 15 dólares. Y la marca es Extreme. Esta es en tamaño 5. Pequeña. DQ&Y. 8 dólares. Manga larga. Pero como les digo. No es nada gruesa. Un suétercito Juicy. De niña. Que sale en 15 dólares. Qué bonito. Como que tiene brillitos alrededor de las letritas. Champion. En 6. Pumas. De las que están perfectas para regalito. 9 dólares. Sudadera Puma. 15 por esta. Blanco con negro. Bolsas y gorro. Esta también está hermosa. Que sale en 15. Y súper baratas. Es así. Y vean esta náutica hermosa también. En tamaño 10. 10 dólares. Me gusta. El señor Batman. En solamente 5. Champion. En 13 dólares. Muchísima camiseta. A ver. Aquí tiene una Kelvin. Manga larga. Y esta sale en solamente 9 dólares. Y es así. Tommy. De cuellito. 13 dólares por ella. Tamaño 10. Vean estos platotes. En solamente 7 dólares. Es una calabazota. Y bien preciosa. Para poner sus postres ahí. Galletitas. Haz lo que quieran. Honguitos. Están bien livianitos. Salen a solamente 8 dólares. Pensé que iban a estar un poco más pesados. Una brujilla. En 16 dólares. Este siento como que le hace falta la tapadera. 8 dólares por este. Y mucha calabacita. En diferente color. A ver. Esta plantita. Está bella. 8 dólares por esa. Velitas en forma de calabaza. Salen a 8 dólares. 4 por este. Y vienen 4 incluido. Balls. En 4 dólares. Decoraciones. O son velitas. Son velitas. En 7 dólares. Esta calaquilla. La tenían en tamaño grande. Y varias personas se la llevaron. En el mismo ratito que la dejamos ahí. Se la llevaron luego. 6 dólares por esa. Ya ando en la sección de pijamas y robes. O batas. Aquí tienen esta de 17 dólares. Creo que es tamaño mediano. Estas Juicy están súper suavecitas. Salen 20 dólares. Igual tamaño mediano. Ahí tiene sus amarraderas. Y esta que es de Better Living. La marca. Sale a 16 dólares. Pero siento más cómoda la tela. De la Juicy que esta. En todo blanco. De 16 dólares estas. Ah, esta está muy bella. El color. Es de Better Living. En 16 dólares. Esta sí se siente suavecita. Ugg. En 30. Igual tamaño mediano. Y aquí tienen otra de 16 dólares. Que es igual que la que ya miramos. No me había dado cuenta. 15 por esta. Es Sara y Sofía. Y una batita de Juicy en 15. Este es así. Ok. Vemos unas sudaderas de señorita. Y nos vamos, ok. Las llevaré a la sección de mujer. Pero como que está un poquito ralito. Empezamos con esta verde. De 11 dólares. La marca es Love Strikes. Y vean estas de Lilon Stitch. Súper suavecitas y calientitas. Que salen a 12 dólares. Tiene el estampado de Lilo en todo el suéter. 13 por esta. Pero esta se me figura como que es de niñito. ¿Y saben qué? Sí, sí lo es de niñito. Esta ya la miramos el otro día. Pero creo que en rosadito. Aquí la tienen en gris. 15 por esa. Este color está bonito. Con bolsitas. Pero no creo que vaya a ser de marca. A solamente 7.99. Original era de 11. Flaming Hot. De Cheetos. 10 dólares. 14 por esta que dice NYC. Malibu. En 15. Y este moradito está bien hermoso. 13 por esa. En este color anaranjadito deslavado. De 13 dólares. Y es de American Eagle. Luego aquí la tienen con medio cierre. Pero marca diferente. En 13 dólares también. Que es así. Estas ya las miramos el otro día. 20 por esa. Una de Hello Kitty. También bien calientita. De 12 dólares. Y aquí tienen este monito. Que le encanta a mi nena. En 12 también. No worries. Ninguna preocupación. En 14 dólares. Alía creo que es. Estas salen 15. Esta ya la miramos el otro día también. En el frente tienen esta de Night Before Christmas. Que es así. En solamente. 12 dólares. Como que lo quiero llevar a mi nena. Porque ella andaba buscando la pijamita de esta. Y esta está súper calientita. Es que le encanta esta película. Y en morado aquí. De 17 dólares. De las Prats. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós.